y nos avisó que no te puede decir amigas que a última hora no será por la pandemia bueno la pandemia sí es importante es lo que te digo de digno cuando él llegó solo nos dimos y yo sabía que al llegar a su mujer ya la otra onda